Ha llegado otro día El momento preciso que el destino te da Y debes aprovechar No desmayes tratando De lograr tus anhelos No todo en la vida simplemente es dinero Vale más amistad, vale más el amor Nunca lo debes olvidar Que la vida te da una oportunidad Debes aprovecharla o si no se te irá Debes siempre tener la esperanza y la fe Que tus sueños podrás realizar Que la vida te da una oportunidad Debes aprovecharla o si no se te irá Debes siempre tener la esperanza y la fe Que tus sueños podrás realizar Ha llegado otro día Comenzó la rutina Y renace en mi mente El deseo de triunfar Siempre estoy esperando El momento preciso que el destino te da Y debes aprovechar No desmayes tratando De lograr tus anhelos No todo en la vida simplemente es dinero Vale más la amistad, vale más el amor Nunca lo debes olvidar Que la vida te da una oportunidad Debes aprovecharlo o si no se te irá Debes siempre tener la esperanza y la fe Que tus sueños podrás realizar Que la vida te da una oportunidad Debes aprovecharla o si no se te irá Debes siempre tener la esperanza y la fe Que tus sueños podrás realizar Que la vida te da una oportunidad Ayer te vi con él Y noté en sus ojos una falsa mirada engañándote Usa mi estrategia diciendo que eres su única mujer Y me enojé Cuando te vi con él Y mis ojos se aguaron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender Y ahora lo mismo te hace Lo mismo te hace Ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti Tú no quieres a él ¿Qué puedo hacer si no amas a él? Quiero que entiendas Que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste Y él te es infiel ¿Qué te hice yo? Para tú no quererme Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te hable mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te hable mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Cuando quieras irte Dímelo y mire contigo amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón No será fácil para ti liberarte de mí Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí ¿Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí? No te vayas No te vayas No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas No No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Qué pena quieres volver tú de nuevo Cuando el fuego y la tormenta del amor ya se acabó Parece que has perdido la memoria Fuiste tú quien despreciaste la ternura de mi amor Echaste por la borda tantos sueños Ilusiones, sentimientos que murieron de dolor Me hiciste tanto daño sin saber Que la vida cobra cuentas, ya ves Que mis sopas también de sangre Mis rodillas de pedirle a Dios Sacarla de mi alma, de mi mente y corazón Los besos, los recuerdos que me ataban a tu amor Qué pena Qué pena que tan tarde tienes dado cuenta Que no hay nadie Que te quiera como te quise una vez Qué lástima Murió con el recuerdo de los años El amor que tanto daño Le causó mi corazón Ya no te quiero Que nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que ya te olvidé nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque tenga que romper mis sentimientos Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi cama Aunque tenga que llorar por un momento Y ver quebrar mi corazón al despedirme Estoy dispuesto a pasar por el infierno Y no vivirlo junto a ti Siendo tu títere De nada sirve el amor Mientras que el otro con otro se quema De nada sirve el amor Si solo hay uno que enciende No queda A este le toca el sudor Mientras que el otro con otro se quema Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Mira, yo soy tu primera vez Yo soy tu primera vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video